Estaba garantizado que si vienes a Kashi, llegarás a Mukti. Él estableció lo que hoy se llama Bhairaviyatana. Los últimos 40 segundos, muchas vidas de karma acumulado se manifestarán en avance rápido. Kalabhairav significa el oscuro. Ese es un aspecto de él. Se ve de muchas maneras diferentes. Es una forma letal de Shiva. Cuando entró en un modo destructivo, no de destruir esto o aquello, de destruir el tiempo. Mira, todas las realidades físicas existen dentro del lapso de tiempo, ¿no es así? Si destruyo tu tiempo, todo se acaba. Entonces, Kalabhairav significa justamente eso. Debido a que la mayoría de las personas no eligen vivir de una gran manera. Tienen una aspiración. Al menos quieren morir de una gran manera. Esa pequeña aspiración llevó a millones de personas, a Kashi, a morir. Entonces, la última fase de su vida la gente vino porque no vivieron gloriosamente. Tienen un sueño de morir gloriosamente al menos. Esperanza. Esperanza. Morir gloriosamente significa la muerte conduce no solo a la eliminación del cuerpo, sino que la muerte conduce a una liberación final. Estaba garantizado que si vienes a Kashi, llegarás a Mukti. No importa qué clase de criatura horrible hayas sido toda tu vida. Entonces, todas las criaturas pésimas comenzaron a venir porque vivían mal. Y querían morir gloriosamente solo la población de los pésimos se multiplicó. Entonces, Shiva dijo, el lugar se está volviendo pésimo con tanta gente pésima. El lugar en sí se volverá pésimo. Entonces dijo, debe haber algún control. Entonces, estableció lo que hoy se llama Vairavi Yatana. ¿Sabes lo que significa Yatana? Yatana significa sufrimiento supremo. Es algo que te sucede en el infierno. Él hará que te suceda aquí. Los últimos 40 segundos de la vida de uno. Si uno está consciente o si está en un espacio consagrado. Esto le sucederá claramente a cada ser humano. Por cualquier razón, uno puede estar muriendo. Ya sea que uno esté muriendo de vejez o enfermedad. Los últimos 40 segundos, muchas vidas de karma acumulada se manifestarán rápidamente. En ese momento, estos 40 segundos solamente, si viviste una vida de ignorancia. Si viviste una vida de inconsciencia. Vidas de inconsciencia. Estos 40 segundos y puedes mantener. Algún sentido de conciencia. Él dijo, todas las vidas acumuladas de karma las dejarás caer. Tú pasarás por una fase intensa durante 40 segundos solamente y estarás limpio y te disolverás. Esencialmente, la espiritualidad significa poner tu vida en avance rápido. Puede que sufras mucho más porque todo está sucediendo en un ritmo acelerado. Lo que habrías estirado durante 10 años está sucediendo, digamos, en un mes. Entonces, la cantidad de intensidad de sufrimiento que atraviesas es grande. Puede que haya momentos de éxtasis y alegría, pero hay tanto sufrimiento porque las cosas están sucediendo rápidamente dentro de ti. Entonces, al menos hacia el final de tu vida, quieres acelerar el proceso. Así que, vaira vijatana, todo esto se debe a un poderoso espacio consagrado. El espacio consagrado significa una cosa es solo esto. Es vida concentrada. Eso significa que la vida se vuelve tan concentrada que quema combustible kármico a un ritmo tremendo. Después de un tiempo, una vez que te acostumbras, ya no hay más yatana, solo se quema. Ahora, simplemente, esencialmente estás en una revolución más alta. Entonces, ese es el propósito de cada espacio consagrado. Kashi es importante debido a la enormidad de la forma en que la construyeron, la estética, la belleza de ello. En esos tiempos dicen que no había otra ciudad en el planeta que fuera tan hermosa. Todas estas cosas juntas se convirtió en un gran atractivo cuando crearon la atmósfera para atraer la atención de las personas. Entonces, Kashi no es todo placer y belleza. Es un lugar donde las personas experimentan la forma más intensa de sufrimiento porque pone a la vida en un avance súper rápido. Vidas enteras de cosas arden en un momento.